También quiero decir que eventos como este necesitan ser difundidos también porque es muy importante que la ciudadanía tome sus precauciones atienda las indicaciones que se le hacen para disminuir esta problemática que verdaderamente preocupa a las autoridades sanitarias y a todo tipo de autoridad, sea federal estatal o municipal que este evento que demuestra el interés y la aportación que se hace para continuar con una lucha ya iniciada sea verdaderamente exitosa y esta es una invitación en esta gran convocatoria ahora al municipio de Acapulco, a la población acapulqueña, vámonos todos a limpiar nuestras casas, empecemos por nuestras casas, sigamos con la periferia del pedazo de calle que nos corresponde y continuemos con los sitios públicos donde nuestros niños se divierten y se llamaban y se da fuentes Gracias.